9 personajes de Marvel Studios que no existían en los cómics antes del UCM Comenzamos con el querido Phil Coulson, personaje que vimos por primera vez en Iron Man y que hasta tuvo su propia serie que ya no es canon Este personaje fue tan querido que hasta fue incluido en algunas series animadas y cómics después de su aparición en el UCM ¡Qué agradable sujeto! Otro personaje más es Eric Selvig, el científico que ayuda a Thor en sus primeras dos películas junto con Darcy y Lewis Personaje que hace un par de años pudimos ver en la serie WandaVision Uno de los aspectos positivos de Iron Man 3 fue la química de Tony con Harley Kenner Pequeño que pudimos ver de nuevo en Avengers Endgame y que después fue creado en los cómics usando el nombre de Iron Lad Por lo que incluso hasta se llegó a pensar que sería el sucesor de Iron Man en el UCM Otro personaje entrañable es Lewis, el amigo de Scott, quien tiene una peculiar forma de contar historias o sucesos de su vida Lo que ha hecho que se gane el cariño de muchos fans Y hablando de Ant-Man, la villana guión antihéroe Ghost, a quien vimos en la segunda parte del héroe, sí existe en los cómics Pero en estas historietas es hombre Situación algo similar a la de la pequeña Morgan Stark, quien en sí no existe en los cómics Pero su nombre sí, ya que así se llama el primo de Tony en los cómics E incluso Tony hace una referencia a eso en Infinity War, pero como el primo de Pepper Es que sí entendí la referencia En Shang-Chi conocemos a Katie Chen, la mejor amiga del protagonista, quien no existe hasta ahora en los cómics Situación similar a la de Sylvie, quien fue creada única y exclusivamente para la serie Loki Y no dudo que pronto le agreguen a los cómics, ya que es un personaje que se ha ganado el cariño de la mayoría de los fans Y que a más de uno nos ha robado el corazón ¡Es linda Bob Esponja!